La asistencia de todos ustedes, en concreto de la señora Carriza, de María Carvín I y de los congresales Marisa y Vicente, de nuestros socios y del público en general que ha querido hablar con nosotros para rendir este homenaje, porque este es el motivo de esta conferencia, rendir homenaje a Ramón Rodríguez Culebra. Bueno, el ICAP es heredero de los conocimientos, del amor desmesurado, y así lo hemos indicado en la nota de prensa que Ramón tenía por el arte, y sobre todo y concretamente por el patrimonio, patrimonio de la diócesis, patrimonio de fuera de la diócesis y patrimonio de la comarca. ¿Por qué el ICAP organiza esta conferencia? Porque nosotros nos sentimos herederos de su legado académico. Somos herederos también del CEAP, que fue el Centro de Estudios de la Autopalancia, que Ramón Rodríguez Culebra fundó y del que fue de gestor, y que nos ayudó a nosotros a refundar con las iniciativas del Instituto de Cultura de la Autopalancia. Mantener, al cumplirse los 20 años, su presencia también, y reivindicar su legado. Lo hicimos en el 2005, con la publicación del libro que han visto a la entrada, sobre su tesis doctoral de Camarón. Para nosotros, y esto es una vivencia personal, yo hoy contaré alguna, Juan me ha hecho recordar alguna y dice, cuéntalas. Bueno, para nosotros era importantísimo hacer a poco que Ramón nunca había querido. No sabemos si por prudencia, si por ser perfeccionista. Él leyó su tesis en Alemania y está publicada en alemán, su tesis sobre José Camarón. Pero nunca encontrábamos el momento para que la publicase en castellano. Siempre decía que nunca la había traducido, que no estaba terminada, etcétera, etcétera. Nuestra sorpresa fue que cuando insistimos a los albaceas sobre la publicación, los albaceas nos dijeron que estaba, y que estaba en castellano. Entonces lo único que tuvimos que hacer es revisarla y publicarla. Publicarla porque además, sabéis que lo que no se publica no existe, y aunque él haya sido especialista y esté publicada en alemán, en Múnich, era necesario que él fuese un poco el faro de ese pintor, de nuestro pintor, de José Camarón. Y si no se publicara esa obra, vendrían otros y Ramón se diluiría en el pasado y nadie, a lo mejor, le daba la importancia que tenía él y Camarón. Muchos tuvimos el privilegio de conocerlo personalmente. Como estaba diciendo con nuestro presidente, con Juan, estábamos recordando cómo lo llamábamos entre nosotros. Cuando venía o no venía, ha venido Rarrocu, que eran las dos primeras sílabas de su nombre. Ramón Rodríguez Culebras era lo más fácil. Rarrocu ha venido, está Rarrocu, y aquello nos daba una cierta confianza. No me voy a extender mucho más sobre él, porque para eso tenemos al microconferenciante, pero sí me gustaría recordar dos hechos. Dos agravios sociales contra Ramón Rodríguez Culebras, que creo que son imperdonables y que hay que en algún momento recordar. Primero su distinción honorífica como hijo adoptivo, que fue a la misma vez que la de Salvador Segui. En aquel momento el gobierno municipal, los grupos políticos, votaron por unanimidad a la de Salvador Segui, que su implicación era el concurso de composición coral, el festival de composición coral y haber iniciado el conservatorio, y a Ramón Rodríguez Culebras no se le votó por unanimidad. Se abstuvieron parte de la oposición. Yo creo que a veces los ideales están bien, pero los respetos están por encima de otras cosas. Como era sacerdote, esa oposición no quiso de alguna forma reivindicar esa figura eclesiástica. Ramón nunca dijo nada. También el otro agravio social es lo que se le dio, lo que se le criticó durante todos los años que estuvo al cargo de la exposición de arte de Segui. Ramón era una persona de vanguardia, era una persona que quería progresar la exposición, que no se quedase en algo de alguna manera tradicional. Y fue la crítica, sobre todo en aquel momento, la revista Agualimpia con algunos de sus periodistas o de algunas de las personas que conformaban esa revista, fueron excesivamente duros con él. Duros con él, duros con su valoración del arte y tal. Y hay que entender a Ramón. Lo que quería era que todo progresase. Y entre estas cosas, las vivencias personales. Ramón solo fue sacerdote tres años en Sodeferrer. Y justo en Sodeferrer nació, durante los tres años que él estuvo de sacerdote, una de las instituciones más importantes de nuestra comarca. Hoy todos hablamos de la educación permanente de adultos, hoy todos hablamos de muchas cosas, pero entonces nació en la Universidad Popular de Alto Valencianes. Él fue su impulsor y él fue el impulsor del Teleclub. Allí dio en tres años un fuerte impulso a la juventud y a las acciones educativas. Digo que solo fue tres años porque se dedicó al patrimonio. Era el patrimonio en cuerpo y alma. Y fue de vanguardia porque él vivía en delicacia. Era de las personas que se bañaba todos los días. Eso hoy no llamaría la atención. De alguna manera siempre estaba impulsando ideas nuevas que, ya os he dicho, que progresasen. Iba vestido de segla. Nunca, muy pocas veces, no recuerdo si las fotografías de él son siempre de canónico, que eso se incumplía religiosamente. Luego, a veces, decimos, estos canónicos no vienen a la catedral. Él, en todas las festividades y los domicos, cumplía con coro y cumplía, pero totalmente. Nunca mostró una queja. Yo, Juan, me lo recordaba, desde que no conocía a nadie más beligerante con él que tú. Pero tú soy yo. Yo le daba mucha caña. Es verdad. Teníamos una relación muy estrecha y de mucha crítica. Y, Juan, decía yo, lo veía con todo el respeto y me asustaba a veces de las dialécticas que tenía y de todo. Bien, en definitiva, yo creo que él nunca mostró a mi malversión por lo que le había pasado en la ciudad. Se siguió involucrado, de tal forma que una de las experiencias y que el mayor impulso le dio a esta ciudad en aquel momento fue la exposición de la luz de las imágenes, donde Ramón jugó un papel primordial. Por lo tanto, nunca se desconectó con Segote. Bien, Ramón, por lo tanto, es una persona que, después de 20 años, nosotros queremos seguirla teniendo presente. Y por eso hemos invitado a David, que no viene aquí solamente por su papel como historiador del arte, investigador, crítico del arte y tal, ni tampoco viene por ser el sucesor, entre comillas, de la trayectoria de Ramón en el patrimonio. Porque él, a su vez, en este momento es el conservador, director del Museo de la Catedral, pero también es el conservador de arte de la diócesis de Segorpe, que eran un poco, no eran las funciones que tenía Ramón. Entonces, ¿él por qué está aquí? Porque yo creo que tiene toda la experiencia también de la parte que él dejó como legado, pero tuvo la oportunidad de vivirlo tres años, día a día, montando la exposición de la luz de las imágenes. Y esas vivencias, que lo hicieron más próximo, más cercano, él las puede en este momento relatar. Sé también, lo sé de buena tinta, que se ha informado con otras personas que lo vivieron y que le han dejado sus vivencias para que también las transformaran. Podría decir, y lo sabe todo el mundo, que este señor que tengo a mi derecha tiene un currículum impresionante, con numerosos artículos, pero si los leo, estaremos hablando de él y no de Ramón. Así que, tiene la palabra la de Luis Juan Luis. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de la alcaldesa, de los concejales, de los buenos amigos. Quiero agradecer también a Vicar la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y todo, y sobre todo agradecer la presencia de los buenos amigos de Ramón. Bueno, yo he intentado ordenar un poco los recuerdos, ¿no?, porque han pasado 20 años, ¿no?, que ha dicho Pache, ¿no?, y tampoco quiero hacer yo una geografía de Ramón, ¿no? Quiero mostrar un poco cercano a una persona que fue mucho, ¿no?, para todos vosotros, ¿no?, para la ciudad, para sus compañeros, para sus amigos. Yo, la primera vez que yo lo vi a Ramón fue en el año 98, ¿no?, yo me presenté a la beca del Museo de la Catedral. En aquellos momentos salían becas de patrimonio, Museo de Vilajamés, Museo de Villas Artes de Valencia y Museo de la Catedral de Isabel. Era un momento que para acceder a la beca tenías que opositar. Yo me presenté allí y, no sé si por fortuna o no, o por el destino, pues me tiraron la beca de Segurber y me hicieron ir un día a consellería. Y es la primera vez que veía Ramón. No iba de Kremlin, iba con un traje gris, me acordaré, si es una, a un gris, una camisa, era verano, una camisa remangada. Entonces, él era una persona de baja estatura, en aquellos momentos muy delgada, luego supimos que la delgadez era por una enfermedad. Y me llamó la atención porque era una persona de rasgos muy marcados. Yo después, viendo fotografías anteriores, una persona que era más gruesa, era como un boxeador de la posguera, había sido una persona muy corpurenta. No hemos puesto fotografías en este acto porque realmente resultaba muy emotivo, era algo muy personal, ¿no? Pues, es la primera vez que veía a Ramón personaje, ¿no? Era con Kelsen, todo el mundo lo sabe, de familia muy humilde, muy humilde y era sus padres, que nadie los conoce más que por imágenes, Valeriano Rodríguez Luka, era un peón caminero, o sea, digamos, un estatus social bastante básico, ¿no? Su madre, Cándida Cureblas, y luego tres hermanas, conocimos tres hermanas después de la muerte, y tenía un sobrino que también se dedicaba a la investigación. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de Ramón es que cuando le preguntaba por su familia, no... él decía que no tenía a nadie, que solo tenía a Seborgen, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, él, una cosa que casi nadie sabe es que era sobrino de Fausto Cureblas. Fausto Cureblas es un escultor con Kelsen, de la primera mitad del siglo, también de familia muy humilde, dicen los historiadores que si hubiera, digamos, tenido más capacidad económica, hubiera dado el salto, ¿no? Tiene obras en todos los museos de Europa, en América, un escultor bastante importante, pero también murió de un accidente en el taller, o sea, un poco le perseguía, ¿no? Esa, un poco, la mala suerte, ¿no? No tuvo suerte aquel... Hombre, también era tío de una persona, Leonor Culeblas, que también hizo una exposición en Seborgen, o sea, la tuvimos ocasión de conocer años atrás. Pues bien, Ramón, por circunstancias, ¿no? Su padre era peón, viene a trabajar en el pantano de Benaheber y el curado empobrado, don Joaquín Galindo, ve las cualidades que tiene, que es una persona, lo que decían de gran capacidad intelectual, espíritu de sacrificio, capacidad para el estudio y mucha constancia, ¿no? Y esta persona lo promociona, lo promociona de alguna manera como seminalista, digamos, en el obispado. Y cuando lo conoce el obispo, contigo, ve el vacío, ¿no? Que hemos dado el vacío, el vacío a nivel patrimonial que había en esos momentos, ¿no? Había un vacío, claro, prácticamente en la posguerra, había habido una gran destrucción, lo del patrimonio en general, eclesiástico, civil, y digamos que era un poco los inicios de la protección. Pocos años antes, lo publicamos hace poco, había habido un espollo grandísimo, en los años 40, no solo fue la guerra civil, sino en los años 40, gran parte del patrimonio sale de nuestro país, mal vendido, y en circunstancias muy adversas, y un caso muy paradigmático es el retablo de San Martín, del convento de San Martín de Tours, que también es vendido, es vendido, y por circunstancias, por circunstancias de, en esos momentos, se va a Sanauja, viene contigo, pasan unos años y cambia la legislación. Y eso es lo que permite que ese retablo en concreto, que ahora se expone en la catedral, se conserve. Pues, ahí encontramos, la primera aparición de Ramón, como luego veremos, como parte de ese equipo, de esas personas, que iban encaminadas, a ocupar un rango especial, dentro de lo que es el patrimonio artístico, no solo Dios de Sanón, sino de la provincia. No tenemos, en la sala, ningún eclesiástico en este momento, me hubiera gustado decirlo, pero también, así hablaré un poco más de libertad, ¿no? Él tomó una mala relación con muchos miembros del capítulo, porque él es director, le hacen director, más tarde, veremos primero su trayectoria, no siendo canónico, que es una cosa muy particular, pero bueno, él un poco estaba destinado a ser director de un del museo, desde arriba, e incluso de Anne, aunque no lo dijo claramente, el hecho de no haber sido de Anne por circunstancias, por edad un poco le tocaba, también lo llevó un poco, un poco, un poco, un poco mal, ¿vale? Le quisieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Ramón y su, y su, digamos, su gestión, su gestión al frente del museo? Pues que hasta el año 83, el código de derecho canónico, los capítulos tenían una fuerza impresionante dentro de las diócesis, era un poco la, ¿no? El cuerpo fiscalizador del, del obispado, e incluso podía vetar decisiones del, del propio obispo, eso a partir de 1983 cambia, ¿y qué sucede? Pues que, le quieren a él fiscalizar un poco la, la labor al frente de la dirección del museo, lo cual él, como ha dicho Pachín, no lo ha comentado así, pero, eso fue uno de sus grandes disgustos y una, y una de, y una de las razones por las que él decide trasladarse vivir a Castellón, porque él no, no se sintió a gusto en ningún momento, aunque como decía el muy bien, mi compañero no, no era una persona que se quejase, ¿no? de, de este tipo de cosas, ¿no? En cuanto, en cuanto a sus estudios, que eso un poco ya la gente lo puede saber más, él expulsó estudios de filosofía en los seminarios de Cuenca y de Sevolve, entre 1945 y 1952, curso Humanidades, marchando a Roma, donde se licenció en Teología, es una persona que estuvo en Roma, estudiando, tras cuatro años después, en la Universidad Pontificia Gregoriana, donde se licencia en 1956, y es ordenado un prescítero en Roma, hay un dossier muy, muy interesante en la catedral, él, hay un honor sacerdote en la cátedra de San Pedro, o sea que, una persona que realmente ellos, digamos, la tenían encaminada, ¿no?, a, de alguna manera, a ser alguien especial, sobre todo a nivel, a nivel, a nivel eclesiástico, a nivel patrimonial. Le consiguieron dos becas, en la segunda de ellas, la primera va a Roma y la segunda va a Múnich, a la Universidad Civil de Múnich, donde, iniciar su etapa universitaria, con una, con un intervalo pastoral en Segorbe. El obispo contiguero no quería que se dedicase al patrimonio. ¿Y qué sucede? Pues que él vuelve, está unos años en Segorbe, pero Joaquín Caliño, el sacerdote que había hablado antes, habla con la dirección del, del pantalón de Benajébel y con los cargos de, de aquel momento, que eran los políticos, y consiguen hacer cambiar la dirección, digamos, la opinión del obispo del momento, en pro de su formación, digamos, encaminada a las bellas artes, ¿no? Vuelve a la Universidad, a la Luis Maximiliano de Múnich, donde estudia Historia del Arte e Hicolografía. Y aquí hay un detalle muy interesante, que su primer proyecto de tesis doctoral no fue José Camarón. El primer proyecto de tesis doctoral era Arte Mudeja, y hasta ese momento no había ningún estudio de Arte Mudeja en España. Él se da cuenta que esto es un, un filón impresionante y, y, y encamina todas sus, digamos, todas sus directrices, todos sus esfuerzos en esa dirección. Pero, ¿qué ocurre? Muere su director. Su director de tesis doctoral muere y él se queda un poco, un poco, ¿no? Digamos, ¿no? En Arvis, ¿no? Y es en ese momento cuando, cuando decide, conocía perfectamente porque había estado en Madrid y él se vuelve toda la obra de José Camarón, no solo del padre sino de los hijos, Manuel, José Juan, y él decide, pues ante esa cantidad de obra que no estaba estudiando, pues se metió a estudiar, a estudiar el doctorado de José Camarón. Es el primer doctorado en Medias Artes de la provincia de Castellón, que esto tampoco se ha dicho. El rector en la España es arcipreste en Montal, o sea, está muy poco tiempo en Montal, profesor de disciplina y estudios y secretario de estudios en el seminario, rector de la Iglesia de Santa Ana de la Cuclaría de la Santísima Trinidad entre el 62 y el 64 y es secretario lo que decíamos antes de la comisión diocesana de alta y vocal en la junta de conservación del tesoro artístico. Por eso, él, el cartel de las posiciones es pionero de las bellas artes, realmente, él en la provincia de Castellón es el primer especialista y la primera persona, ¿no?, en, digamos, en tener los estudios a ese respecto. Viene de Munilla y lo hacen, como decía Banchi, cura de Sol de Ferrer y profesor del Mater de Castellón. Al año siguiente, mismo año, ya es el director del Museo Dios de Sano, Museo de la Catedral, bajo la supervisión del Cabildo, él todavía no es canónico y al año, a los dos años le nombran inspector del tesoro artístico Dios de Sano con misión de inventariedad catalogal. es la primera trayectoria de Alamón, o sea, una trayectoria meteórica y, digamos, muy importante dentro del mundo de la, sobre todo, ante las dificultades de su origen. No es una persona con medios económicos, pero sí, sí, se ve muy apoyada. Luego también me gustaría destacar la figura de un amigo suyo que es Rafael Torres, que durante muchos años incluso vivieron juntos, muy grandes amigos. Rafael Torres es de altura, muchos lo conocerán, también en la sala yo, es uno de los grandes conocedores del smart en España, él era maestro de febre y chacador de fuego, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que ahí, ahí encontramos una gran dicotomía en la manera de ser de uno y del otro. Realmente, Ramón, lo que quería era haber sido un artista como lo era Rafael Torres. Y Rafael Torres, lo que quería haber sido era un investigador como lo era Ramón. ¿No? Eran dos grandes amigos y cada uno admiraba del otro lo que tenía Ramón. Si uno ve el expediente suyo está lleno de dibujos, de pinturas, de pequeñas pinturas, de carabatos, claro, obviamente él no tenía el talento de Rafael y digamos que los dos se cumplimentaban sobre todo en aquellos años, ¿no? De inventarios y tal. Cuando fue nombrado más adelante profesor del colegio universitario de Castellón es cuando a él le dan el segundo disgusto de su vida y es que no le convalidan, tardan en convalidarle el título de doctor en la Universidad de Múnich y se le adelanta un profesor de Castellón que actualmente es cronista de la ciudad de Castellón y digamos que le quita la plaza de profesor universitario. Esto Ramón no lo encajó bien pero como realmente no era una persona que peleara que batallara él dijo bueno pues lo dejamos estar ¿no? y digamos recalcó en la formación en la facultad de Teología de Valencia como profesor de Historia del Arte y ahí es donde él se se vio muy ¿no? muy respaldado y realmente fue feliz en aquellos años conservamos una cantidad de diapositivas él tenía muchos medios de cámaras y en la cantidad se conservan todos este tipos de materiales que algún día podrían dar juego ¿no? a realizar un estudio más profundo de él yo recuerdo cuando lo conocí en el sentido que comentábamos antes que es el primer el primer digamos historiador que propicia un encuentro de artistas cristianos ¿no? que todos ustedes saben o si no lo han oído nombrado claro que el arte el arte sacro ¿no? desde el siglo XIX ha caído una crisis importante y él como venía de 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 ese ambiente pues quiso eh quiso ¿no? reformar ¿no? y él más allá con el concurso de arte pero es obvio que no lo consiguió porque solo hicieron una edición nadie creía en ese proyecto luego también recuerdo la preparación de la luz de las imágenes de Valencia en el momento en el 98 estábamos preparando su material ¿no? para para la aportación del catálogo y de la exposición no sé si se la conocen que fue la primera edición y ahí es donde tengo un recuerdo muy muy bonito ¿no? que en en la cola coincidimos con no venían los castellos los de Algemesí ¿no? los que ahora son los castellos de Algemesí la gente un poco de problemática porque pensaban que eran catalanes la la gente y hubo ahí una especie de tal pero bajó gente de ese vuelve y a mí se me ocurrió decir al campanero de Tristelar Mordeón tristemente desaparecido mira por ahí va el obispo de Castellón y me pegó una colla y salió al campanero y me dijo bueno ahí es donde entendí yo lo que era ese vuelve ¿no? la ¿no? la fuerza que tiene ese vuelve ¿no? la historia ¿no? el peso de la historia que todos lo podemos ¿no? apreciar actualmente poco después me nombraron académico correspondiente de San Carlos y de San Fernando de Madrid San Carlos de Valencia San Fernando de Madrid luego fue el creador junto con un grupo de personas de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte o sea estamos hablando de instituciones que llevan hoy en día una trayectoria increíble en este sentido el monumento de la Plaza Pontíbal de Castellón se lo hizo Beatriz Guzmán y se lo hizo como crítico de arte por pasear por Castellón bueno Ramón Olídez Puebla Gascueña año 2001 y crítico de arte ¿no? es una cosa que llama mucho la atención también fue cofundador de la Asociación Nacional de Historiadores de la Iglesia y presidente de la cadena de historia eclesiástica con muchas conexiones pero a su muerte se rompieron todas las vinculaciones con la diócesis no hay la sucesión que es exponer a Emilio Callado ya derivan mucho esta institución a la ciudad de Valencia prácticamente antes tenía muchas conexiones con Segon que con Castellón luego no fue así y fue en el concurso de arte José Camarón el que incluyó la sección de arte religioso de las cuales se conservan algunas obras en la catedral pero fue una trayectoria de pocos años no tuvo a lo mejor te acordarás más pero fueron 4 o 5 premios que sufragaba él personalmente de su propio dinero y también fue miembro de la junta rectora y creador del museo Vicente Avila de la Cernilla hace un contemporáneo David Afamés evidentemente su formación alemana le hacía estar muy del lado de las vanguardias muy del lado de lo que estaba pasando en la Europa central después de la segunda de la India y claro eso también le hacía ser un incomprendido absoluto en España y entre las castellanenses porque realmente no estábamos en esa dirección en ese momento en fin yo cuando lo conocí también una de las principales actuaciones que estaba llevando a cabo era el inventar el catálogo del patrimonio luego lo veremos así de manera creo que vamos bien de tiempo lo veremos de manera un poco más detenida pero realmente luego lo podemos apreciar él orientó casi todos sus espíritus a una línea difusora él realmente luego lo veremos no era un investigador como nosotros ahora lo podemos ver pero no porque no pudiera o no fuera capaz sino porque no tenía tiempo ya llegó un momento que ya no tenía tiempo ahora luego lo veremos y bueno se vuelve como decía antes Pachi se fundió completamente con la ciudad fue un gran colaborador de la sociedad civil con la fundación Max House todos recordamos el ciertos cuentos que él tenía un artículo muy bonito el primer de pintura a veces me recuerdo un poco como Federico es una persona que a otro nivel también se ha introducido mucho desde ya en el actual en el mundo de la ciudad en la banda de música en todos los actos era un poco así lo cual también hay que decirlo al igual que a Federico no le ha dejado de traer problemas con la institución a la que me interese claro una persona que es tan abierta que está tan metida en la en la labor ¿no? cultural de una ciudad no deja de ser contradictorio respecto a su labor como permite ¿no? luego también el museo que ha tenido el centro de estudios de la autopalancia de quien hablaba con mucho cariño ¿no? creo que compaginó colaboraciones con Pérez Abolí que es el actual delegado con Vicente Góriz ¿no? con toda esta gente que en ese momento ¿no? es un momento previo a y luego es muy importante también que creo que hay que destacar su labor también en la recuperación del campo histórico ¿no? donde junto con otras personas destacables el tristemente desaparecido Enrique Martín ¿no? o Vicente Palomar que está en la sala ¿no? son gente que se partió el pecho ¿no? en unos momentos en que esto era un poco de locos ¿no? también está Rafa como alcalde de aquel momento que quiero decir que no fue un momento fácil y toda esta gente ¿no? habría que muchas veces reconocerles que que contra Viento y María pues favorecieron lo que hoy en día tenemos en gran parte ¿no? un centro y luego ya se ha adelantado para si no la decisión unánime del año 87 de Hijo Adoptivo de Segurme que a él personalmente le dolió bastante en el alma y ya tampoco la hay mucho más simplemente a nivel investigador yo creo que él abrió el menor ¿no? de muchos de muchos temas y actualmente es fuente fuente bibliográfica esencial ¿no? todos no sólo por su tesis doctoral su libro El rostro de Cristo en el arte fue pionero a todos los niveles y le copiaron de una manera absoluta y burda ¿no? hay publicaciones posteriores a la suya que le están copiando pero de una manera increíble incluso exposiciones de las edades de los hombres se basan en estas primeras intervenciones y publicaciones de la voz lo cual es es importante porque a todos los niveles es habla habla de la calidad también de la calidad científica suya a pesar de a pesar de de las circunstancias que lo melamos un poco y tiempo a nivel personal yo pienso que él enseñó a trabajar a mucha gente no sólo a mí personalmente a trabajar como historiador o y a mucha gente a nivel turístico él no tenía ningún problema él una persona que acompañaba que que iba arriba y abajo que ejercía un poco de ese gobierno y lo ilustre sobre todo y sobre todo también a partir de ser hijo adoptivo también en su testamento también es una cosa que tampoco se ha diseñado él deja deja prácticamente todas sus cosas a Seborbe a la catedral hay un legado de obra artística a la Academia de San Carlos pero lo que es obra sacra que podemos contemplar hoy en día en el Museo de la Catedral que es un museo de Seborbino al fin y al cabo es un legado de Ramón también en este sentido decir que que para mí fue un privilegio junto a con otro compañero bueno otra persona que para él fue un colaborador muy cercano Ferrano Lucha era todo el director del Museo de Castellón nos hizo herederos intelectuales de su obra que que es una cosa que no te espera es una cosa bonita y a ese respecto me gustaría también decir recalcar un poco lo que decía Pache anteriormente él realmente no tuvo discípulos no es una persona que tuviera colaboraciones a muchos nos gusta escribir con compañeros y él realmente no lo hacía porque él tenía una manera muy muy personal de de trabajar él claro con todo ese currículum anterior trabajar con un discípulo es un poco un poco un poco enviable ¿no? porque a nivel espiritual además era en esencia era un intelectual ¿por qué no decirlo? yo antes de cuando yo lo conocí no era así pero una persona con un ego importante muy muy protagonista claro es que su formación realmente es que hay que decir las cosas como son han pasado muchos años una persona que realmente tenía un peso increíble yo recuerdo incluso historiadores como Fernando Benito director de Museo de Castellón de Valencia le tenía un respeto y un respeto pero atroz no se atrevía nadie nadie se atrevía a publicar nada que estuviera en su línea de investigación y eso creo que es importante destacarlo a pesar de que él era muy muy aperturista ¿no? pues respecto a lo que decía el museo trae todas esas ideas de renovación y vanguardia en la iglesia de reconstrucción sobre todo con el modelo de reconstrucción de las iglesias alemanas ¿no? de la segunda guerra mundial luego también una cosa destacable de él es que se traía aparatos muy modernos de allí de fotografía tocadiscos música él era una persona culta a todos los niveles no solo artística a nivel musical era un melómano inconfundible ¿no? y además como era profesor en esos momentos él ese material lo compartía a vosos alumnos y muchos muchos que habéis tenido clases con él o habéis compartido momentos con él lo habéis podido lo habéis podido comprobar luego también era muy amante de la literatura sobre todo de los literatos en el exilio con los cuales coincidía y tenía relaciones personales él me comentaba en muchas ocasiones que él era un habitual en la frontera le revisaban el coche casi siempre que venía porque estaba marcado por Interpol a una serie de personas en Múnich ya sé que es difícil desde la perspectiva actual verlo pero el que estudiaba en Roma digamos que no era sospechoso de muchas cosas pero el que estudiaba en Alemania en esos momentos era sospechoso de muchas y él tenía esos esas problemas esas cuestiones también hay que decir que él era un gran conocedor de la de la lengua alemana aparte de hacer la tesis doctoral en alemán yo le he visto corregir a intelectuales como Salvador Castellote uno de los principales traductores de teólogos como Suárez le he visto traducir en directo no, no esta frase ahí ese giro no es este es este una persona una persona de un conocimiento de las lenguas increíble y ¿por qué fue en parte pionero? pues que ese conocimiento de las lenguas aquí historiadores de la sala en los años 50 la bibliografía de historia de la de la sala estaba en alemán con lo cual él realmente era el único o prácticamente de los pocos incluso por encima de otros profesores universitarios como Santiago Sebastián o gente que tenía menos conocimiento de esas lenguas él era el único que conocía de primera mano ese material y era capaz de traducirlo sin necesidad de mediadores con lo cual estaba siempre un paso por delante de del resto de sus colegas en todo ese momento como decía Marci él nunca tuvo un concepto de ser párro él no era párro pero a partir de esos dos o tres años que estuvo llegado en Montán Fonte Ferrer él además se lo decía yo he tenido conversaciones personales con él y y realmente es un poco las circunstancias de la vida le llevaron a por ese camino ustedes saben que en esos momentos se estudiaban los seminarios muchos de aquí han estudiado los seminarios ¿no? los seminarios pero él era como la vida le había encaminado a ser sacerdote pero tenía sus dudas evidentemente él era una tomaba parte de la iglesia asistía al foro hacía sus informes los informes de Ramón en la delegación son dignos de estudio porque no tenía doble cara él cuando tenía que decir blanco era blanco y cuando decía que negro era negro y él pues yo mi conclusión en ese sentido es que él no era un teólogo sino un iconógrafo ¿no? estaría bien dicho de la palabra realmente él sabía de iconografía era un auténtico fenómeno y sobre todo de la figura de Cristo de lo más esencial no era un teólogo ¿no? patrístico ni biblista no él era un iconógrafo y así y así y así se 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 autoproclamaba ¿no? y lo que ¿qué le pasó cuando vamos a ir diciendo qué le pasó cuando cuando yo lo conocí que su actividad hemos visto su currículo críticos de arte exposiciones lo reclamaban para todo era chico para todo el castellón en Segorra ¿qué pasa aquí los trabajos? estaba en un perche acumulado y llegó un momento que era incapaz de asumir ningún trabajo abandonó la investigación en pro de la divulgación y y muchos proyectos muchos proyectos que él empezó los hemos encontrado post-morte y se han desarrollado post-morte el trabajo de la capilla de la comunión de la catedral para muchos desconocidas que conocían la documentación lo acabamos en su nombre después el catálogo del museo catedralicio de Segorra también y y la publicación de la cese que ahí detrás estábamos un poco los dos compartiendo con él y que habla la responsabilidad pero él llegó un momento que no no se veía capaz de de llevar a cabo ninguna cosa porque ya no tenía tiempo realmente su vida social era tan fuerte que realmente no 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 pudo seguir adelante ¿qué pasó? la luz de las imágenes la luz de las imágenes se vio muy bonita desde fuera se vio muy bonita fue un acto muy muy no muy vistoso y tal pero pero ¿qué pasó? había dos comisarios uno era el profesor Antonio José Pizar de Barcelona de la Universidad de Barcelona y luego estaba Ramón el profesor de Barcelona es destituido un mes antes de la exposición pero en la curación y todo su equipo es desplazado Ramón unos meses antes de la exposición le diagnostican un cáncer terminal y también no puede no puede seguir trabajando y en ese momento pues cuando Pérez abrió y yo nos hacemos cargo un poco de la de del trabajo ¿cómo lo hacemos? pues yo yo ya vivía con él prácticamente todos pues me dictó el artículo de la exposición me lo dictó él no estaba no podía ni escribir en el operador y vamos nos quedamos nos quedamos Pérez y yo al frente de 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 todo este tema él el día de inauguración viene y viene ahí con Clériman yo no lo había visto en mi vida con Clériman tú tampoco y nos llamó mucho la atención él vino muy bien con Clériman desde que le habían diagnosticado él nunca llevaba símbolos religiosos ¿no? ¿no? llevar pulseras o sea hubo un momento que él y además él decía una cosa muy curiosa que siempre me acordará y dice no David ahora cuando pase esto de la exposición vamos a hacer la exposición de Camarón que no se ha hecho luego vamos a hacer esto él estaba haciendo proyectos pero él sabía que se moría con lo cual él fue consciente de una manera muy particular suya claro bueno pues llegó el día de la exposición de la inauguración muchos se acordarán pues toda esta gente que comentábamos no están en la exposición y todo el trabajo digamos oficial lo presentó una directora general que no conocíamos ninguno que es una cosa que desde fuera claro nadie tiene por qué saber esto sin tríngoles pero ¿qué pasa? incluso a la salida de la exposición hubo una pelea nadie se acuerda que en la salida de la exposición cuando ya todo el mundo se había ido estaba José Climén el músico en el polo estaba Cerrán estaba el profesor de Barcelona estábamos todos que hicimos una pelea y la paró Ramón Ramón con su traje no, no tranquilo está una cosa muy muy curiosa y durante la comida se sienta en vez de sentarse con las autoridades se sienta con los trabajadores y para nosotros ¿no? pero en fin yo tampoco me quiero extender mucho más ¿no? además me gustaría escuchar si da tiempo ¿no? experiencias de personas de aquí que no sé cómo lo llevamos prefiero acabar antes porque aquí hay gente que lo conoció y lo conoció tan bien como yo y no sé esta mañana yendo con mi mujer pensamos realmente este tipo de gente ¿no? como hay algunos en la sala ¿no? esto si fueran norteamericanos ¿no? salía la figura de Pau Gasol ¿no? que es un español que va a Norteamérica que gana dos anillos de la NDA le retiran la camiseta le meten en el en el salón de la fama y nosotros digamos somos poco dados ¿no? a reconocer la labor de todos estos personajes que los hemos tenido y los tenemos entre nosotros y simplemente me gustaría terminar con esa reflexión ¿no? que seamos un poco agradecidos de estas personas que hemos tenido el don de tener nosotros muchas gracias yo creo que nos quedamos todos con ganas de más de conocer más yo creo que Ramón merecería en su momento una biografía extensa yo sé que yo sé que yo sé que que es el otro albacea junto con David de la parte intelectual siempre ha mostrado su interés de hacer esa biografía no a geografía que a veces se tiende a ensaltar a uno sino ser crítico también que David lo ha sido y yo le agradezco mucho y que nos haya ilustrado sobre todas esas cuestiones personales del guión yo solo recordar dos cosas una que fue medalla de oro de la universidad ya un primero a título póstumo es el reconocimiento mayor que tiene la universidad y que se lo hizo por su trayectoria en la fundación del colegio universitario de Castellón y sus años de docencia y la mala experiencia que eso también porque no tuvo y lo digo no tengo ningún problema yo tuve a Isidro Gasco que fue su sucesor de profesor y la tal intelectual los conocimientos es que no es que era de un extremo a otro la universidad perdió por culpa de ese papeleo un gran profesor durante muchos años y posiblemente a su opinación ya que hablábamos de Manuel y no entonces el fundador del Museo de Arte Contemporáneo de Villanueva para que veáis un poco esa tendencia a algo artista es decir uno de los referentes de los artistas y de los artistas contemporáneos pues Ramón estuvo ahí impulsándolo y fue miembro de la comisión del Museo de Arte Contemporáneo y nada más si queréis intervenir algún recuerdo alguna cosa pues estaremos agradecidos de que lo compartáis con nosotros yo creo que yo sería alguien podría decir alguna cosa Juan yo también creo que en un acto de homenaje como este los que hemos sido alumnos más que discípulos de él yo me gustaría destacar dos o tres cosas que pude vivir con él cuando estaba estudiando en el seminario él tenía una habitación precisamente reservada en el seminario y de vez en cuando lo veíamos picar parecía como si estuviese subiendo yo creo que le gustaba manejar todos aquellos materiales con los que él habitualmente trabajaba o con los que trabajaban los artistas y eso era algo que nos sorprendía es verdad que también en aquellos momentos pues bueno estamos hablando de las épocas donde Vaticano II había promovido un cambio importante en la formación eclesiástica pero es verdad que todavía habían ciertas inancias él se movía muy muy en la vanguardia en sus formas en el fondo como profesor yo destacaría yo lo conocí como profesor de la historia de la literatura y de la historia del arte creo que fue la primera persona por primera vez que nos conectó lo que era el mundo del arte porque hasta ahora pues parece que esta atomización de las áreas de conocimiento pues parece que nos han hecho ver como que hay cosas que no tienen relación y esa relación entre la literatura y el arte era magnífica no recuerdo nuestra experiencia de alumnos jóvenes 16 años pues quedamos en el desagro un servidor hizo una historia del arte precisamente y un ruido por él y algo que me daba mucho la atención era como acariciaba al arte yo siempre recuerdo esos movimientos de mano a través de los cuales él nos explicaba lo que veía y nos hacía verlo recuerdo que un día de manera picarona pues en clase llevamos un relieve que habíamos sacado de una maceta o un relieve egipcio pensando que bueno lo visto de los expertos y bueno pensamos yo creo que lo hicimos con la ingenuidad propia de ser jóvenes a ver si por dónde salía la verdad es que se rió un buen rato de nosotros y con nosotros porque fuimos capaces de ver lo que es una persona sabia y de qué manera es capaz de identificar realmente el sentido de la ciencia y como realmente percató cuál era nuestra pretensión y por último yo destacaría también otra cuestión que para según el fondo es importante que es vincular el mundo del arte con el mundo del turismo es decir darle ese valor añadido yo siempre lo recuerdo en casi todas las reuniones iniciativas que en aquellos momentos tenía sobre todo el centro de iniciativas turísticas y en las que él participó muy activamente y que creo que también por encima de lo que en aquellos momentos pensaba que el patrimonio era pues prácticamente elementos sagrados y esa vertiente digamos turística yo creo que él apostó profundamente en ese sentido incluso favoreció apoyó todas las iniciativas y yo creo que a él le tenemos en buena parte ese tipo de cosas yo creo que se volvió se redescubrió se volvió empezó a ver que el patrimonio podía ser un elemento de valor también económico y en el que fue un partícipe incluso importantísimo un poco siguiendo la estela de Juan una parte de usted lo que a mí y el grupo como alcalde fue lógicamente de poner poca relación personal más institucional de lo que se lo quitó de tener conversaciones privadas en el despacho del otro día en el cual él mostraba su amor por el patrimonio patrimonio tanto etneseástico que eso era era cuestión que no impundía la alcaldía pero sí el patrimonio histórico de la ciudad en el cual él tenía su visión de cómo podía quedarse todo restaurado lástima que su muerte temprana no pudiera ver por ciertos resultados que él los tenía en su mente y esto siempre lo hemos añadido de que la injusticia a veces de la muerte y una persona que él fue capaz de poder hacer llegar a otros que no conocíamos que no teníamos la visión que él tenía tan futurista y él se vuelve recuperado y él se vuelve por su patrimonio histórico puesta en valor y que lógicamente tenía luego una traducción en el turismo pues nos hizo ver que realmente junto con otras personas que se han nacido en la sala pues que teníamos que coger esa línea esa línea de recuperación del patrimonio histórico y de ahí junto con otras actuaciones que él hizo pues nos llegó a buscar en declararlo como hijo adoptivo tuvo un funeral que yo creo que fue mi aporte con el agradecimiento de un pueblo a una persona que hizo o que que de alguna forma abrió ventanas a otros que no teníamos la capacidad de ver lo que él creía y esto yo creo que ha hecho que de alguna forma pues el pueblo de Sevolve le hiciera justicia declarándolo hijo adoptivo y lógicamente podiendo ver el gusto que tiene en la torre de Narchivo de entrada de las cintas por lo tanto Sevolve siempre tiene que estar y siempre debe estar agradecida tiene una calle y una calle que con él decidimos que debería estar con un recuerdo permanente hacia la figura de esta persona ilustrada de esta persona futurista de esta persona moderna que yo creo sinceramente y desde la posición de la alcaldía que nunca entendía que hacía él en la iglesia porque yo creo que no era una persona hecha al estilo del pura tradicional sino que era una persona que tenía otra visión mucho más lejana y mucho más abierta que lo que entonces tenía la iglesia y los grandes problemas que él tuvo los tuvo porque lógicamente tenía ese pensamiento yo recuerdo que él no era persona querida por ninguno de los obispos porque yo conocí y él estuvo sin embargo pues para todos ese voto fue una persona relevante fue una persona que realmente nos ayudó con su ilusión y su propuesta división propuesta digamos futurista división a que teníamos que ir por ese camino y lógicamente pues uno se enegullece en el tiempo de ver que realmente por lo menos el pueblo se vuelve el hito justicia muchas gracias ¿alguna intervención más? si no vamos a terminar ya porque además la agenda de nuestros de nuestra alcaldesa y de nuestros concejales en estas fiestas no evidencias es muy complicado y aquí ahora se van corriendo a otro banco y tal y por que nos salgan y nos dejen aquí pues vamos por concluir el acto y así ellos pueden marcharse con tranquilidad y sin reconocimiento muchas gracias a todos por vuestra presencia vamos a presentar la emotividad entre hoy y mañana porque la lleva muchas gracias 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 gracias